El miércoles estuve yo con él, el jueves... ¿Qué tiene? ¿Por qué reniega? No, es que en el asilo no son responsables. El jueves yo le mandé con el chofer, le mandé un yubur, un queso de chihuahua y luego le mandé una cajeta grande así, de membrillo, con él. Y entonces el viernes llegué yo de Mazatlán a la una de la mañana y todavía de estas horas no repiceteaba los pinches teléfonos. Por eso yo aborrecí a la culoprieto porque la culoprieto, ¿cómo no fue a avisarme eso? Como le dijiste tú. Es que todo, 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 todo vale verga porque el bicho me avisaron porque por Dios santo que ni me conocía, ni a él, ni a mí me conoció. Valió un verga allí, son irresponsables. Ahora el reloj tan fino que le di, se lo cogieron también allí en el... Pero es lo verga, pues más he perdido, me vale verga. Más te han robado. Así es. Pero ya no vamos a ir porque dicen que todos valemos verga, ¿cómo era? No, tal vez. Ay, tú como chingas, ojos saltados a la verga también. ¿Quién chingas también tú? ¿Cómo me dijiste? Ojos saltados. Pero me da... Ah, oye. Ven. Primero ven. Ay, ya le va a dar dinero. Ven, ven, señalos. Pote, te estoy diciéndolo. ¿Te pintaste el pelo, Silberto? Sí, me lo pinté de negro. ¿Por qué? Pote, no, yo qué. Me, 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 me... Te voy a, te voy a, te voy a... Ah, aquí está la peineta. Ah, me dice la peineta que ahí venía un sobre. Y un poco... A ver, mira. Aquí está, mira. Fíjate. Una, una... Una chavala de allá de... Que es de... Ahorita te voy a decir de dónde es. Te mandó 30 dólares. Pero... Ahorita te voy a decir. Déjame te digo. Ah, y ya te digo. Más perdí, Caliás. Pues sí. Pero... Son... Inresponsables. Porque los teléfonos empezaron a funcionar. Ah, mira. Aquí está el papel. Te voy a dar 30 dólares. Escúchame. Te voy a dar 30 dólares. Sí. En mexicano. Ah, bueno. Entonces 30 dólares. ¿Cómo te cambian ahí? O sea... Eh... Los que me trajiste me los cambiaron a 17, 80. Ah, bueno. Yo te voy a dar 30 dólares. A 18. Ah. Son 540 pesos. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces son... Son 30 dólares que te mandó. Te voy a decir que te los mandó. Se los mandó una muchacha que se llama Marina y es de Nicaragua. Acá está el teléfono. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona. Muchas gracias, Marina, que eres de Nicaragua. De parte de la famosa Gilbertona, gracias por los 30 dólares de parte mía. Muchas gracias. Aquí está. Y muy agradecido. 540. Déjame por mi encargo. Tengo un recogería. Deje esos 40 para ti, hombre. Ay, gracias. Qué amable eres. Aquí está el papel de las peinetas. A ver. Ay, la muchacha que me dice el cuadro. No sé cómo se llama. Yo le di muchas gracias a ella en persona. Yo aquí traigo un papel. Ay, muchas gracias. Ay, mira. Bueno, la de las peinetas dice saludos para el grupo Amistades Sinceras. Ya me regalaron en WhatsApp. Sí, sí, mire. Mire. ¿Cómo que miraste? No fuiste tú. Él le dice los videos. Yo hago los videos. Saludos dice para el grupo Amistades Sinceras. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para el grupo de las Amistades Sinceras. Gracias por estas peinetas. Esto va. Ahí en WhatsApp en el sábado. Mariela. Mariela. Angélica. Y Angélica. Marisela. Y Marisela. Sergio. Sergio. Emanuel. Y Manuel. Francisca. Francisca. Te queremos, Gilbertona. Te queremos. Muchas gracias. Te queremos, Gilbertona. Ahí está. Entonces, otra cosa. Pues a mí me dieron unas cosas, pero yo no supe ni qué pedo. Pero... Sí, es que era una esmadre allí. Mira, por ejemplo, me dieron este. Este. Trae 500. Sí, ese te lo dio un gordo. Ya me dijo. Dice Ana Luisa. Dice Ana Luisa. Un saludo para Ana Luisa. ¿Cómo dice? Ay. Un saludo para Ana Luisa. Gracias. De WhatsApp. Aquí está el papel. Porque no se... Gracias por estos 500 pesos, Ana Luisa. Muchas gracias. Me dieron este papel que dice... Parte mía. Un saludo para Aurelio Rodríguez. Un saludo para Aurelio Rodríguez Cabanillas. Y familia. Y familia de parte de la famosa Gilbertona. Traía estos 200 pesos entre tus pellizcones. No sé qué pedo. Porque era un desbrujo allí en Guasal. Oye, te voy a hacer una pregunta. Pero supongo que son... A ver. Échala. ¿Nos vamos a ir por tierra? Esta vez por avión y la que viene por tierra. Te voy a decir por qué. Sí. Porque esta vez ya compré los boletos de avión ida y vuelta. Ah, pues entonces. Fíjate que yo fui al rancho ayer y me estuve con el guicho todo el día allá. En el panteón. Sí. Aquí se llevó a cerrar. Entonces el queso te lo vas a llevar porque yo le compré un queso y le voy a llevar las toallas a... Pensé que ibas a pasar por la casa y me estuve ahí en la casa esperando porque ya ves que me dijiste que te mandara al tres coches y se me olvidó. No, no, nunca dime el perro. No le hablé, espérame, me quedé hasta como hasta las siete de la mañana haciendo cuentas allá en Guasal y no le hablé. Entonces cuando me desperté le dije a los cielos, ya era bien tarde, como a las dos de la tarde le dije, se me olvidó mandarle a este cabrón al Efraín, al Gilberto. No, no fui. Va a estar bien emputado. No, no fui, no fui. Ayer le dije a este, déjame. Ahí, este es el que te dio el cuadro. Ay, pobrecita, la quiero tanto, Dios mío. Ay, no. Aquí está, de ahí se abre. Y pa' qué te dio si con eso estoy conforme con que me haya dado el cuadro de guicho. Es una nota, yo creo. Yo, pa' qué quiero, ay, no. Yo como le dije, muchas gracias, con eso me compraste, le dije. Mira. Yo te lo leo, a ver. Todavía. Todavía. Ay, era, cien pesos. Sí, sí, está bien. Pobrecita. ¿Qué más hay? Ah, aquí está el retrato de ella. Ponlo ahí un laveguis. Ah, es una niña, sí. Ah, sí. Aquí está. Ahí va a salir el video bailando contigo. Mira, pobrecita, me mandó cien pesos. Lo que es la... La que te quieren de verdad. Muy bien. Dice, Gilbertona. Un saludo para... Déjame, te leo el papel primero. Gilbertona. Quiero que sepas que te admiro, que espero que Diosito te guarde muchos años de vida, pues te lo mereces por haber sido tan buen hermano con Huicho. Cuando te sientas solita, ya márcame para platicar. Y por último, si no es mucho pedir, que me mandes un saludo cuando Toño te graben para la chinita de la Trinidad, Guasave, Sinaloa. Un saludo, un saludo de parte de la famosa Gilbertona para la chinita de Guasave de la Trinidad, de parte mía. Muchas gracias y mil millones de gracias. Te lo vuelvo a repetir. No te hubieran molestado en mandarme nada con eso que me regalaste del bicho. Estoy muy agradecido. Esto vale por todo el mundo del mundo para mí. Aunque seas muy interesado, eso es lo que más vale, ¿verdad? Gracias, gracias, sí, yo sé. Entonces dice, te imprimí la foto de tu hermano para que le prenda sus veladoras. Un abrazo y un beso, te quiero mucho. Gracias, no, no necesito, yo le tengo prendido a él tres veladoras con la Virgen de Guadalupo. Nomás que las voy a pagar cuando me vaya porque no voy a dejar lumbre aquí. O sea, ella dice que es para que le pongas en la foto. Ah, sí. Ay, Dios. Bueno. Entonces, va a ser el viernes la salida. Se van el viernes, fíjate lo que van a ser, el tres colchas va a venir por ti, se van a ir a la casa y se van a ir al aeropuerto. ¿A qué hora? Eh, creo que como a las once de la mañana. Ah, bueno, para arreglar. Ya tengo la maleta. Sí, está bien. Dicen que está haciendo frío allá. La verdad no sé. Oye, le pueden mandar saludos a alguien. Sí, cómo no. A Berta Nates. Un saludo para Berta Nates de parte de la famosa... Berta Nates. ¿Eh? Berta Nates. Un saludo para Berta Nates de parte de la famosa Gilbertona. ¿Quieres Berta Nates? Y que la pase bien en compañía de sus amistades y que le vaya bien. Ya tengo hecha la maleta toda y lavé la bolsa de mano bien. ¿Quieres Berta Nates? No. Oye, le pueden mandar saludos también a alguien más y ya. Sí, cómo no. ¿Voltea? ¿Cómo chingada? ¿Para dónde vas ahorita? ¿Para tu casa? Para tu casa. Ah, entonces le vas a mandar el queso a... El papel de este lo voy a guardar. Aquí lo voy a guardar. A Berta Nates. No, a otra. A Marisa Caleche. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para Marisa Caleche. Marisa Caleche y de parte de la famosa Gilbertona y que la pase bien. Gracias. Gracias. Adiós. A ti. Pues ya te digo. Ay, no. Te está, te está alburiano diciendo que... ¿Y esto qué es tú? Yo te voy a encargar uno, Gilberto. ¿Qué? ¿Un qué? Dice... Un saludo y felicidades por su cumpleaños para Enrique Aubry de Guadalajara. Un saludo de su cumpleaños para Enrique Aubry de Guadalajara. En su cumpleaños, muchas felicidades. Te manda la famosa Gilbertona y que te diviertas mucho. Te desea la famosa Gilbertona y que culés mucho. Te desea a lo mejor la famosa Gilbertona y que te vayas mucho a la verga. Adiós. Aquí lo tengo el queso, fíjate. ¿De quién es el queso? Pues según se lo compré a Raúl, pero pues no puedo, no puedo llevármelo. En el avión no puedo. A Raúl se lo puede llevar hasta la otra semana. ¿Por qué? En la semana de 14 sí se van a ir en carro. Sí. Es que esta semana van hasta Tijuana y la que viene es la que van hasta Mexicali. Ay, nos vamos a devolver. ¿En el avión? ¿Cuánto? En el avión el lunes. Ya compré los vuelos y ya no hay vuelta atrás. Y me costaron caras, así que no te puedes. Mira. ¿Este qué hago? ¿Este se lo doy a quién? Pues a tu mamá mismo que se lo... Oye, a ver, a ver cuántas toallas son. Oye, el mendigo de gracia. No, me acaba de mandar, no. ¿Me vas a contar las toallas? No, es que me acaba de, acabo de... Mira. Es una, son dos. Ahí, ahí él lo traje. Y le gustan como a él le gusta. Como a ella le gustan. Ten. Te doy la gracia de parte de mi mamá. Voy a la casa a cenar de perdida. Ay, che, voy a ir, muchachos. Estoy más enredado que una... Ya lavé la bolsa. Mira. Mira. Ahí tengo la maleta hecha. Ya, mira. Llevo ropa y todo. Ajá. Entonces no llevo tanta. No, porque se van a regresar el lunes. Porque, bueno, vamos a ir y venir a Tijuana. Sí, tienes que llevar tres blusones para show. Y... Y ropa la que quieras. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo va a estar eso? Dices tú que el viernes nos vamos. Sí. ¿Y el domingo nos venimos? ¿El lunes? ¿Cuánto voy a trabajar? Voy a trabajar... El domingo... En Tijuana. El viernes en Tijuana y el domingo en Tecate. Sí. Y el lunes nos venimos. Sí. Ah, entonces... Pues llevo, llevo... Porque mira, toda esta ropa la tengo ya preparada. Entonces no llevo tanta maleta. No. Mira. Cuando, cuando, cuando vengan... El tres coches que te la acomode. ¿Qué? ¿Quito esto? ¿Eh? ¿La vas a poner en la cama? No, aquí. Ah, pues... Entonces me llevo esa bolsa. Me llevo la bolsa floreada porque la... Mira. Pero sí llévate la maleta que quieres. Mira. Yo ya tengo esto porque según yo... Mira. Así llévatela toda. ¿Qué tiene? ¿Toda? Sí, ¿qué tiene? Es mucha ropa. No, ¿qué tiene? Pues no la van a andar cargando. Y mira. Es mucha ropa. Llévatela toda. Ah, sí. Así como la tienes. Así llévatela. Ah, bueno. Así no le saques nada. Todo lo que tiene, llévatela. Y no vayas a echar... No, sí. Perfumes en la bolsa que lleva. Todos los perfumes que vas a llevar, échalos aquí adentro, ¿no? Y cremas y todo. No, no más. Tú nos voy a echar... No, no más.